Estalo al nieto, al nieto que venga a comer el asadito, la mejor cana argentina, la argentina, la mejor cana argentina. Vamos a correr, a ver, a ver, a ver. Uh, nieto viejo, mira. Acá tiene un asadito el nieto, está haciendo el abuelo Cacho. El abuelo Cacho está haciendo el asadito.